Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Detuvieron a dos sujetos acusados de dar muerte a cuatro personas en Lázaro Cárdenas Entre ellas a Virgilio Aquileo Jesús Camacho Cepeda Director de Relaciones Interinstitucionales de la empresa transnacional ArcelorMittal El Procurador de Justicia del Estado Martín Godoy Castro Dijo que los detenidos Juan Carlos y Daniel Reconocieron que asesinaron al Ejecutivo Minero el 8 de abril del 2013 Por órdenes de Juan Luis Rojas Solorio y o Armando Arias Gutiérrez Quien era operador financiero de Servando Gómez Martínez en el puerto de Lázaro Cárdenas Dijeron detalles sobre su participación en el homicidio del dispositivo Minero Integrante de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación de la Cintra Que reconoce que el arma de fuego de peligro de nueve millones que se utilizaron en esos hechos Fue proporcionada por Juan Luis Rojas Mediante un mensaje, Godoy Castro destacó que los dos detenidos también dieron muerte Al empleo de una farmacia en el puerto el pasado 25 de septiembre para robarlo Y un día antes habían asesinado a un jornalero en la tenencia de la mira durante una riña También se acreditó su participación en el homicidio de una mujer durante el 2011 Y se presume que pudieran estar involucrados en varios asesinatos más En el homicidio de una mujer que ocurrió el día 20 de noviembre del 2011 De acuerdo a las constancias del imperatorio La graveada fue atacada con una piedra Al negarse a pagar una deuda por ventas de droga Los detenidos, a quienes les fueron aseguradas dos armas de fuego de uso exclusivo del ejército Dos cargadores abastecidos, cada uno de ellos con siete cartuchos útiles Tres machetes, 29 bolsas de polietileno con un vegetal verde seco con características de marihuana Y dos envoltores de una sustancia granulada, al parecer metanfetamina Quedaron a disposición de las autoridades competentes por los delitos de homicidio calificado y contra la salud Para Cuasar TV, Sandra Sainz